Que se le bajó la presión, que trae colesterol elevado, pero resulta que el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, continúa en terapia intensiva hasta el momento de la grabación de este video. Después de que fuera sometido a una cirugía con carácter de urgente en el hospital de cardiología, donde los médicos pues están evaluando qué va a pasar si va a ser intervenido de nueva cuenta por una arteria obstruida, según informó su defensa. ¿Será tanta casualidad que todos estos personajes que llegan a prisión se enferman de gravedad? Digo, el caso de Murillo Karam no es el único, pero ojalá y se mejore, porque el proceso penal de este exfuncionario es fundamental para que se logre esclarecer lo que pasó en el caso Ayotzinapa, no solamente por el bien de él, más bien por el bien del pueblo mexicano. Ojalá se llegue a recuperar, porque hay un testigo que está revelando todas las atrocidades de este personaje y que está denunciando todos los actos y amedrentaciones que sufrió en el 2013. Este caso pues lo detuvieron a él y a 13 maestros por haber supuestamente participado en la privación de la libertad de unos pequeñitos en Oaxaca, cosa pues que ya se esclareció, se sale la verdad pues a la luz y demás, pero pues no cabe duda que estos personajes son por demás siniestros y para ellos va dedicada la porra. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política para la Banda. Hola, yo soy Ceci Villalbando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información, porque mire, se daba a conocer precisamente pues la noticia, aquí publica Gennaro Villamil, que estaban reportando delicado de salud a este ex procurador, Jesús Murillo Karam, ingresa a terapia intensiva tras una intervención quirúrgica. El ex gobernador de Hidalgo fue detenido por el caso Ayotzinapa, cosa que pues ya todos sabemos, según Azucena Uresti, pues esta es la información que está difundiendo la defensa de Murillo Karam, que tiene un cuadro complicado, un cuadro clínico complicado, que se presentó durante su estancia en el Hospital General de Los Oco. Los médicos de dicho hospital determinaron que resultaba necesario remitir al licenciado Murillo Karam al Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, debido a su diagnóstico y tratamiento. Aquí sí ponen el grito en el cielo, aquí sí se rasgan las vestiduras, pero hay un testigo que está diciendo, pues ahora este, yendo con el tema de los padecimientos cardiológicos, que realmente es algo pues muy grave, muchos que pues viven de cerca esta situación saben que es de vida o de muerte, ¿no? Que hay una diferencia mínima para poder hacer algo realmente por el paciente. Parte de las reacciones dice, por favor que se recupere, no debe librarse del tambo. Todo mundo yo creo que opina eso, ¿no? Dice, lo queremos vivito y coleando en su celda del penal, escribe Jorge. Aquí dice Maltus Gamba, verdad histórica, Jesús Murillo Karam se está haciendo pentonto. Y lo ayudan a eso sus amigos Arturo Nale, presidente del Tribunal de Zacatecas, y los medios de comunicación que antes lo apoyaron en su verdad sobre el caso Ayotzinapa. Murillo debe regresar al reclusorio, pero al parecer pues todo este circo lo está haciendo precisamente para no pisar de nueva cuenta la institución, ¿no? Mire aquí estas declaraciones de David Vargas Araujo, Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía en el Instituto Nacional de Cardiología y puede regresar a su domicilio. Cuando le pedí mis medicamentos por mi cardiopatía, me dijo, no, aquí no es un hospital, es la Seido, no hay pastillas. ¿Dónde estaban las organizaciones, los derechos humanos haciendo valer precisamente lo propio hacia estas personas? Porque miren, aquí sin embargo están publicando esta entrevista también que les voy a mostrar de Álvaro Delgado con David Vargas Araujo, pues que dice, lo vivió, él en carne propia se dio cuenta de cómo eran las cosas ahí en la Procuraduría y en la famosa Seido. Murillo Karam presenció cuando lo amedrentaron, denuncia este expreso político, el caso pues que junto con él y 13 maestros de la sección 22 de Oaxaca fueron detenidos y amedrentados durante cinco días que incluso él relata, pues no les daban ni siquiera agua, no les daban de comer por tres días seguidos ahí en las oficinas de la Seido. Este expreso político detalló que el entonces procuradurador, procuradurador, procurador, perdón, Jesús Murillo Karam, pues fue testigo de todo lo que les estaban haciendo y que le dijo, o sea, sí le dijo, tú eres de izquierda, a ti lo vamos a tratar peor que cualquier delincuente y lo declara en esta entrevista que le concedió a Álvaro Delgado Gómez en su programa de los periodistas. Esto es realmente delicado, mis amigos, vamos a escuchar parte de esta entrevista, si usted pues es gustoso, le voy a dejar el link para que la vea completa, porque sí de verdad, qué terror y qué injusticia. Al parecer le podría llegar el karma a Murillo Karam, pero pues eso está por verse porque su defensa está alegando la cuestión delicada de salud para que pueda vivir este proceso en libertad. Él la fabrica, él la redacta, estoy, y cuando yo levanto la cabeza, porque me levantan la cabeza, y veo a Murillo Karam, junto a Gualberto Ramírez Gutiérrez, el que era director de antisecuestros en las seis, el que hoy anda huyendo, y están parados, creo, que también tiene que ver con las apariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y es cuando yo veo a Murillo Karam y me dice, a este hay que empelotarlo, a este hay que empapelarlo, quiere decir, hay que fabricar al culpable, pues no, se van a meter varios delitos. Y me dice, y me dice, y a este de izquierda hay que tratarlos peor que los delincuentes. Y se va, y se va a ver a los otros detenidos porque nos detienen 13, somos 13 detenidos, la mayoría de Oaxaca y yo siendo aquí de la ciudad. Entonces, ahí es cuando yo lo veo, esa es la primera vez que lo veo. La segunda vez que lo veo, estaba yo en el baño, abre la puerta, murió Karam, y yo estaba tirado, porque todo el tiempo estuve tirado, o sea, todo el tiempo estuve amarrado de piezas y manos, golpeado, asfixiado. Estuve sentado, pues. La tortura en la sección fue constante. Llega, abre la puerta del baño y me dice, a ti no te vas a salvarles. Y ya sé que el día de mañana vas a decir que eres preso político. El día de mañana vas a decir que te fabricamos los delitos. Vas a decir que mañana hicimos un montaje. Eso ya lo sabemos. Lo de izquierda, eso es lo que hace. Pero no me importa que mañana te creas tú un preso político. Lo que importa es que para el miércoles te vas a ir a un penal. Yo no sabía qué penal me iban a llevar, pero fue el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Por cierto, estuve cinco años, siete meses detenido injustamente en ese penal. Yo lo vi dos veces nada más, a Murillo Karam. Pero estaba presente, estuvo presente en la tortura. Pues estaba presente y además, como lo dice David Vargas Araujo, pues él era el que daba las órdenes. Ya pues los oficiales hacían el trabajo sucio para que este no tuviera ni que llenarse las manos, ¿no? Hay parte de estos comentarios, pues que hace David Vargas Araujo a través de su cuenta de Twitter, que es donde también pues está denunciando este tipo de abusos, de atrocidades. Dice, en la Seido, Murillo Karam no me dio agua ni comer, sino hasta el tercer día. Le dije, señor, necesito una pastilla. Me desmayo por lo que le estaban haciendo, dice, y por mi padecimiento cardíaco. Me dijo, a este no le den nada, que se chingue. Que firme ya la declaración que dice David Vargas Araujo. Pues le hicieron, que en ningún momento la hizo, que había ahí pues la fabricación de este tipo de delitos. Y bueno, es parte de lo que él comenta a través de sus redes sociales, que está en terapia intensiva, dice, después de esta cirugía. Cuando le pedí mis medicamentos por mi cardiopatía, me dijo, no, aquí no es un hospital, es la Seido, no hay pastillas. De verdad que, pues, cuestiones muy delicadas, que se tienen que tomar cartas en el asunto. Muchos dicen, no, que no se vaya, que no cuelgue los tenis, que vaya aquí, que le rinda cuentas a la justicia por todo lo que hizo. Pero amigos, como siempre, su opinión es la más importante, déjenme saber su postura referente a esta información. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta este momento del video. Mi nombre es Ceci Villalpando, nos vemos en el siguiente video.